¿Cómo les va los más talentosos? Acá andamos Fer, todo bien Me alegro, ¿y ustedes? Vos siempre nos bardeás, pero al final bien que te salvamos las papas De hecho, hay olor a quemado Uh, las papas, ahí ven Un poco razón tienen, eh A veces soy muy exigente con ustedes ¿Qué tienen para hoy? Te vamos a contar algo que se te va a caer el pelo Me parece que ya se lo contaron Tenemos los entretelones de la novela de Carlitos Tevez ¿Cómo novela? ¿No le íbamos a contar lo del contrato? Ay, Roge querido Está vendiendo el tema Se dice la novela Por todos los condimentos que tiene ¿Condimento? ¿Pero entonces qué quedamos? ¿Es una novela o es una receta? Bueno, seguí, Capucho Bueno, la cosa es que Tevez va a arreglar Pero puso más condiciones que vos cuando nos contrataste Para que te des una idea, el tipo no viaja más con los compañeros a los partidos De ahora en más quiere llegar con su caddy en el carrito Sí, que lo maneje Soldano ¿Soldano? Pues eso es una exigencia de ruso Que lo quiere a Soldano más cerca del golf Del golf, querrás decir No sabe leer Sí, algo leo Lo hacen jugar de ocho Manejar un carril Tiene más sacrificio que un cordero a fin de año Hablando de animales, escuchate esta Pidió tener un sparring exclusivo para los entrenamientos No me parece mal, eh A su edad, que busque a alguien que lo exija El tema es que pidió al caballo de Benguet Hicieron una publicidad junto hace un tiempo Y ahora lo quiere sumar Si no funciona, por lo menos lo hacen mortadero Y la duración del arreglo Carlos no quería más de seis meses Eso también lo arreglaron Tevez exigió que le apliquen el 2x1 ¿Qué va a jugar en la cárcel? ¿Esteves o Ronaldinho? 2x1 es una cláusula que dice Que si en los últimos 12 meses hubo una pandemia Cada mes jugado cuenta por 2 Ah, pero qué oje Espera, espera Ustedes no estarán chamullando, ¿no? En Tinder Pero es lo mismo que nada Con esto que volvimos a la fase 1 Tenemos más, Ferchu Exigió también que Tiene el derecho a que le agarre pachorra Dos veces por semana ¿Qué tiene que ver Sabela en todo esto? No, pachorra El monstruito del yogur Ese que te da paja Bueno, igual vamos cerrando, eh Que ahora las papas se me enfrían Andá, no, tranquilo Los restos son boludeces Como el palco que pidió para Piola Vago ¿Cuándo toca? Pidió que el palco de Maradona Se lo den a Piola Vago Pero eso sí, eh Boca le exige que deje de ponerse con bermudas ¿No será pelearse con bermudes? Eh... Bueno muchachos, con esto Estoy bien dateado ¿Bien dotado? Fernán dotado Da-tea-dos Zordos Con estos pibes No avanzá de la fase 1 El sábado No, no El domingo No, el domingo No, el domingo La copa Suscríbanse al canal de estos chicos Porque se van a quedar sin laburo, eh ¿Se copan? Sí No 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 No